de numerosas organizaciones benéficas que luchan contra la pobreza. Para Espectáculos Cuatro Visión, Jessica Sarmeño. Bueno, la verdad que sí, ¿no? Así nos despedimos, gracias por hacer televisión con nosotros en horario especial esta noche. Mañana volvemos al horario regular, así que ahora son en punto. Les espero aquí por el cuatro. Que descanse, que duerma bonito, que duerma fresco y hasta mañana. Bendiciones. Sintonízate con el cuatro. Sintoniza con el cuatro. Sintoniza con el cuatro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La vida animosos Sin desgastas Vengo a hablar Saludemos La patria orgullosos Debimos unidos Podernos llamar Y juguemos La vida animosos Sin desgastas Vengo a hablar Consagrar 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 Su eterno problema Consagrar Su gloria mayor Y con fe Y con fe Quebrantable El camino Del progreso Se ocorra en seguir En seguir Por llenar Su grandioso destino Conquistar Su feliz Porvenir Le protege una férrea barrera, contra el choque de ruines de altar. Desde el día que en su altabandera, con su sangre escribió libertad, escribió libertad, escribió libertad. Saludemos, carácter orgullosos, queridos suyos, ponernos en paz. 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 Gracias por ver el video.